Yo lo que quiero es un hombre Que me compre todo lo que yo quiera Todos mis caprichos ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir nada Estoy hasta la m*** Que la gente me traiga comida que a mi no me gusta Ahora esta gente que me trae frijoles y huevo Pues mejor que se ahorre su tiempecito Y pues no me traiga nada Yo no quiero esta mugre para nada Y te la voy a tirar en la cabeza No la quiero Cállate Siempre me buscas Doña Leti está fuera de control A veces, a veces, no siempre Y es que pese a no tener Un impedimento físico para caminar Se empeña en mantener su mentira Para que Jaime Toral y sus seguidores Le sigan soltando dinerito Y otros caprichos Sin embargo, sus constantes Berrinches sumados a su actitud Presumida y soberbia Podrían poner en riesgo Su minita de oro Dame el apoyo que me estás dando Gracias En la última entrega de este drama Descubrimos que el origen De todos los males de Doña Leticia Estaban en su cabecita Y que además era perfectamente capaz De mantenerse en pie Y dar pasitos Lamentablemente, esto no fue suficiente Para hacer que nuestra fanática Del refresco de cola Cambiara su estilo de vida Ya que al regresar a su casa Siguió mendicando ayuda A todo el que pudiera Para bien o para mal Jaime Toral le ha dado Seguimiento a este caso Dejando en evidencia La mala actitud de Doña Leti Pues en lugar de hacer Los ejercicios que el doctor Recomendó Continúa quejándose Amargamente de su situación Y pidiendo a gritos Un hombre que le haga El quehacer A mí me da coraje Que todas tengan pues su macho Y que a mí Nadie me compre nada ¿Cómo me gustaría Mijo yo tener a alguien Que me tratara Como una reina Como una princesa Y pues Me hiciera también todo Ya que su anhelado Príncipe azul no llega A la exigente Leticia No le queda de otra Más que conformarse Con las donaciones Que le hacen No obstante Cuando se trata de comida Ha dejado muy en claro Que prefiere quedarse Con hambre Antes que su finísimo Paladar se rebaje Con ingredientes Como el huevo Y los frijolitos Sumado a esto Ha declarado Que le molesta Que Toral Apoye a otros Pues considera Que ella merece Más ayuda Por lo que No ha parado De tirar pestes Hacia sus vecinos Y a la zona En la que vive Por no estar A su altura ¿Cómo me cae mal Este lugar? Porque aquí Hasta la comida Pues no me gusta ¿Sabes qué más lo necesita? Hay muchas Que se le ayuda Seguido Y todavía Le siguen mandando Más y más ¿Cómo a quién? Mucha gente Es una basura Una No sirve para nada La cereza del pastel Es que a pesar De que su hijo Se esté esforzando Por recuperarse Para estar a su lado Y enmendar Los errores Del pasado Ella continúa Repudiándolo Y prefiere Estar lo más lejos Posible de él Por el resto De sus días Ahora que salga De la clínica Prefiero vivir Lejos de él No quiero volver A vivir con mi hijo De nuevo Para nada ya Pero tú ¿Qué opinas? ¿Crees que Jaime Toral Debería dejar A su suerte A doña Leticia? Tú sabes Jaime Toral Si me ayudas O ya no Cuéntanos En los comentarios No olvides Seguir el canal Y activar La campanita Debería